Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com Hoy te traigo una nueva crítica de libros, una review sobre uno de mis autores favoritos, Andrew Loomis Esta es una de las portadas de uno de sus libros, de los 5 que tiene este autor en su haber 5 en esta edición, tiene 6 libros publicados, pero esta edición es una auténtica maravilla Bajo mi punto de vista tiene muy buen gusto, es un formato muy grande, la tapa es dura Y la calidad de las impresiones, como puedes ver, es espectacular Bien, ¿por qué te comento un libro en inglés? Bueno, la verdad es que las críticas que he oído de las ediciones que hay en castellano Son muy malas, así que, bueno, no las he visto personalmente, al menos las publicaciones actuales Así que te las tienes que jugar tú si quieres hacerte con ellas Yo te puedo recomendar estas, que son la verdad una auténtica maravilla La primera vez que oí hablar de este autor y de sus libros fue en las clases de mi maestro de dibujo Él me recomendó unos libros que él tenía, pero él solo los consiguió en fotocopias Porque eran ediciones súper antiguas, así que la primera edición que tuve de uno de estos libros Fueron fotocopias de fotocopias Así que cuando vi que esto estaba reeditado, no tardé nada en hacerme con ellos Ya que la calidad didáctica de estos es espectacular El autor explica de manera clara y precisa y de manera bastante amena Todo lo que te va a hacer falta para que tú puedas dibujar con éxito Bien, estos cinco libros recogen temas como dibujar al estilo cartoon Porque bueno, siempre es interesante poder hacer caricaturas de las personas Dibujar cabezas y manos de manera realista Que es uno de los tropiezos más grandes que tenemos todos cuando empezamos Ya que son elementos muy complicados Una introducción bastante interesante a la perspectiva muy bien explicada Seguro te servirá de algo Este por ejemplo Que explica cómo dibujar la figura humana en diferentes poses relativas a la perspectiva Y sobre todo para darles movimiento Ya que una de las mayores trabas que uno tiene a la hora de dibujar Es darle a sus figuras un movimiento real Un movimiento fluido Y que no te queden muñecos súper acartonados Que es lo más normal cuando uno empieza Por otra parte, tenemos a mi espalda Creative Illustration Que bueno, habla un poquito más acerca de la composición de tus imágenes Cómo colocar tus figuras Cómo colocar los elementos de tus dibujos Para hacer que la ilustración final sea atractiva Y tenga, bueno, pues un buen equilibrio Llevar el ojo del espectador a donde a nosotros nos interesa Y bueno, esa serie de trucos Que un dibujante necesita a la hora de hacer sus dibujos Y creo que no me dejo nada Hemos hablado del cartoon Hemos hablado de cómo dibujar cabezas sin manos Hemos hablado de la figura anatómica De la perspectiva Y de este último Como ves, las cinco obras Este autor aborda prácticamente todos los problemas Que tiene un estudiante de dibujo Sobre todo en sus comienzos Así que bueno, realmente No puedo decir más que cosas positivas sobre este autor Si inviertes dinero en estos libros Sí que te puedo garantizar que vas a acabar satisfecho La edición es de lujo Ya ves que los libros tienen un tamaño muy generoso O sea, nada de andar con miniaturas y cosas pequeñitas La tipografía es agradable de leer Hay mucho texto en algunas ocasiones Pero realmente la mayoría, si te fijas Son dibujos Con lo que si tu inglés no es muy bueno O no es del todo súper profesional Da igual, seguramente podrás entender lo que el autor Lo que el profesor nos está explicando Sin más dificultad Así que bueno, realmente Si quieres más info Dirígete al post que hay en mi página web Dibujarbien.com Donde te explico un poquito De qué va cada libro Los pros y los contras que tienen Y links directos a Bueno, a Amazon Para que puedas hacerte con ellos Recuerda que si los compras a través de Amazon Me ayudas a que Dibujar Bien Siga adelante Viento en popa A toda vera Así que bueno Sin más Me despido Dándote las gracias por tu apoyo Gracias por estar ahí Y sobre todo Gracias por dibujar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video